¡Ajíol! Este tema va para Agostina de 8 años y Julieta de 2 años de parte de su abuelo. Lloran en tus ojos, toman mi pañuelo Y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus lagrimitas, mi talenita, se mira el cielo Como dos estrellas, brillan por la luna Se esconden todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden todita, mi talenita, ya no hay ninguna Ya leí mi sueño, es el volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu sueño Pronto iré a buscarte, mi talenita, de mi querer Se unida La distancia me roba el sueño de ser tu sueño No vuelva el recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso No vuelva el recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso Y tus polleritas, baila en mis lugares Revuelan pañuelos, revuelan pañuelos Revuelan pañuelos, los carnavales, los carnavales Ya leí mi sueño, es el volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu sueño Pronto iré a buscarte, mi talenita, de mi querer Pronto iré a buscarte, mi talenita, de mi querer